¡Ja, ja! Yo estaba dedicado a todos Parachiqui, divisa Parachiqui, 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 parachiqui Parachiqui Estaba bien Y me pides por favor a unirme en el mar Y que cambies la realidad de mis canciones Y tu nombre grita ya la que es poema, te molesta tu amor hasta por favor, te lo pruebo de la punta de mi arte. Y no te falta un millón de primavera, por los ratos sigo solo el lado delante. Y no te falta un millón de tus amigas, después de eso ya no vuelvo a contestarte. Y tengo que ir a la punta de mi arte, pero no, 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 no vuelve a ganar, si te molesta tu amor, si te molesta tu amor. Y no te falta un millón de primavera, por los ratos siguen solo el lado delante. Y no te falta un millón de primavera, por los ratos siguen solo el lado delante. Y no te falta un millón de primavera, por los ratos siguen todo elante. Y no te falta un millón de primavera. Y no te falta un millón de primavera, por los ratos siguen solo el lado delante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!